Velozmente se replicó en los medios de comunicación con respecto a que un menor de edad tenía en su poder gran material de pornografía infantil. Esto inmediatamente la justicia tomó las cartas al asunto y terminó justamente desarticulando esta red de pornografía. Sin embargo, lo que llama mucho más la atención es lo que sucedió con respecto a este menor que por ahora no sabemos cómo seguirá la causa en sí, pero las imágenes son realmente impactantes sobre todos los datos que se fueron a conocer a medida que fue pasando el tiempo. Así es, pero para muchísima más información la tenemos en línea justamente a la fiscal que está llevando a cabo esta investigación. Estamos hablando de la fiscal Gisela Oñuc. Le damos la bienvenida a Info Federal Amanecer. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia del canal. Muchísimas gracias por esta comunicación, doctora. Y bueno, primero que nada, que nos informe respecto a esta investigación que usted comenzó y que pudo dar nada más y nada menos con esta red de pornografía en la localidad de Gansedo. Nosotros desde la fiscalía estábamos llevando adelante un expediente, una investigación fiscal, justamente porque habíamos recepcionado una serie de reportes con un número de videos, que esos videos tenían material pornográfico, y donde nos indicaban esos reportes que nos llegaban a la fiscalía de que en la localidad de Gansedo, en un domicilio, se estaban dando estas situaciones que tenían que ver con el tema de la pornografía infantil. A raíz de ello, como ya nos vienen esos reportes que nos vienen del exterior, con precisión del día, lugar, donde se está produciendo esas cosas, solicitamos por una cuestión de competencia al juzgado de garantía de charata que nos otorgue la pertinente orden de allanamiento, justamente para poder ingresar a este domicilio. Y en el día de ayer a la mañana me constituí en forma personal con los peritos del Gabinete Científico de Villángela y la División de Investigaciones de Charata. Hicimos el procedimiento, procedimos a secuestrar todos los elementos que están relacionados con la tecnología, teléfono, computadora, tablet, y pudimos determinar que la persona que estaba consumiendo estos videos de carácter pornográfico justamente era un menor de 16 años de edad. En este caso, doctora, ¿cuánta cantidad de contenido pornográfico pudieron, en este caso, secuestrar del lugar? Nosotros, conforme a los reportes que hemos recepcionado, que yo tenía en este caso específico dos reportes, en un reporte nos habían enviado 33 videos, y en otro reporte eran alrededor de más de 20 videos, que justamente era la situación que se advertía de que se estaba produciendo justamente en este domicilio, y que a raíz de esta investigación se pudo determinar que, como le decía anteriormente, que la persona involucrada era este menor. Doctora, sabemos también que el trabajo es hermético para llevar adelante esta investigación, y por supuesto también conocer, bueno, más de casi 50 videos tenía manipulado este menor de edad. Sí. Al momento de su detención, ¿dio algún tipo de testimonio, alguna justificación? ¿Cómo fue el actuar de esta persona? Primero voy a aclarar que, por una cuestión de la etapa hectárea, esta persona no puede ser detenida porque es menor de edad. En este caso le dio intervención a la UPI, a la Unidad de Protección del Menor, que es el organismo competente para poder intervenir en los casos y hacer el seguimiento y la rehabilitación, más que nada, de esta persona. La verdad que ya me ha tocado intervenir en varias situaciones, muchas veces con personas adultas que están involucradas en estas situaciones, pero cuando son menores los que están involucrados, la verdad que primero es una situación bastante sensible y difícil, porque obviamente los padres totalmente sorprendidos de que muchas veces lo tienen a los chicos en la casa y están tal vez todo el día con la computadora o con el teléfono y tal vez pensando de que en el domicilio van a estar bien y muchas veces se pasan encerrados en su habitación o en su dormitorio con un teléfono y fíjense dónde pueden llegar como casos así de estar todo el día conectado y consumiendo este tipo de videos de carácter pornográfico que en este caso pueden acceder o a través de los videojuegos, de las páginas de videojuegos que te desemboca en una página pornográfica y empiezan a transitar en este mundo totalmente complicado y que es perjudicial para los chicos. Y la verdad que la reacción, si bien la entrevista después la tiene que tener el organismo pertinente por la cuestión de minoridad, lo que yo pude observar es que apenas llegamos no se mostró sorprendido como que ya se estaba esperando de la situación y que era consciente justamente de las cosas que estaba realizando. Estos datos no los teníamos. ¿Cómo fue la reacción de este joven? Realmente creo que ahora lo empezamos a ver un poco más, a saber un poco más. Doctora, ¿la familia qué dijo? La familia, los padres totalmente sorprendidos, desconocían de esta situación. Yo tuve la oportunidad de hablar con la mamá de este chico y quien se mostró totalmente sorprendida ante esta situación, justamente preocupada. Y lo que ella sí me manifestaba es que veía siempre de que su hijo sí se pasaba muchas horas con el teléfono, con la computadora, dominaba todo lo que era el mundo digital, las redes sociales. Que muchas veces se encerraba o pedía estar solo dos, tres horas con el teléfono, con la computadora, pero que nunca se imaginó que podía estar involucrada en esta situación y consumiendo este tipo de videos de pornografía infantil. Más teniendo en cuenta que ahora con la reforma que se produjo hace un tiempo, el hecho de que cualquier persona tenga en una computadora, en un teléfono, material pornográfico de menores de 18 años, la sola tenencia ya implica un delito. Claro. Justamente en eso me iba a enfocar, doctora, y ya esta es la última pregunta, por lo menos de mi parte, es respecto a que es una desarticulación de una red de pornografía. ¿Los menores que estaban en estos videos son personas acá de Chaco o son de otros lugares, digamos? En realidad, esta persona lo que hacía, como les dije anteriormente, consumía este tipo de videos que lo bajaba de páginas pornográficas. No tenemos contratado hasta el momento que sean videos de producción casera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos los informes, esos reportes que nos vienen del exterior, a veces nos vienen con número, con grado, y a veces es un grado 1, para darte un ejemplo, es que ahí nos pueden advertir de que los videos pueden ser de realización casera. Pero en este caso no tengo ningún video que hasta el momento, sin perjuicio de que la investigación continúa, que tenemos un montón de elementos secuestrados que van a ser objeto de pericia, pero eso no tengo contatado en este caso en particular. Bien, doctora. Muchísimas gracias por este diálogo, por esta información. Realmente por datos que quizás no lo sabíamos, sobre todo sobre el relato de la familia. Porque pasaba más de dos o tres horas encerrado en su pieza. Decía que quería estar solo, pero lo que estaba haciendo era totalmente ilegal. Me imagino lo que debe estar padeciendo esa familia en estos momentos al saber que su hijo hacía semejante calamidad. Claro, exactamente. Sí, como les decía anteriormente, realmente son situaciones muy sensibles y muy tristes y obviamente totalmente perjudiciales, que perjudica a los menores y más en estas situaciones, porque es como que es un mundo que los atrapa. Yo he tenido intervenciones anteriormente en otros casos donde también tuve menores. Recuerdo un caso de esa especie hace un tiempo donde ese también había ingresado a través de la página de un videojuego. Por eso siempre los padres también tienen que estar alerta. No por el hecho de que la tecnología es algo bueno y no por eso los chicos tienen que dejar de usar, sino que tienen que estar alerta y de conocer cuáles son los riesgos, las consecuencias de que los padres también puedan controlar este tipo de situaciones porque a veces pueden desencadenar en cosas como las que estamos hablando. Y este caso específico que me tocó actuar hace un tiempo atrás, también era un menor de edad, que ese sí estaba involucrado en una red, en un grupo, y donde todos los días era como que tenían que tener una actividad. Los lunes tenían que aportar material de tal cosa, de tal tipo de pornografía infantil. El lunes era una cosa, el martes otra cosa, el miércoles otra cosa. O sea, cada día tenían destinado una actividad. Y realmente cuando examinamos esos chats, esos grupos, uno se queda sin palabras cuando ve estas cosas y el mundo que hay detrás de estas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que es destacable también la labor que realizaron, doctora, para poder llegar a esta red de pornografía que justamente en la localidad de Gancedo se estaba llevando. Muchísimas gracias, fiscal, por esta comunicación y obviamente por darnos tanta información respecto a este caso que está siendo noticia en estos momentos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, ahí entonces escuchábamos la palabra de la fiscal Gisela Oñuc, la encargada de llevar a cabo justamente la investigación de esta red de pornografía infantil. Exactamente. Lo que nos decía la doctora, que al momento de ser detenido este joven, sabía lo que hacía. Sí. No se notó ni sorprendido alguna. No, no, no. Sabía lo que hacía. La familia no. La familia no sabía. Decía que pasaba dos o tres horas encerrado en su pieza jugando videojuegos, pero realmente estaba haciendo un negocio en relación a lo que era la pornografía infantil. Que hasta lo que le dice la doctora, descargaba videos de internet y era con lo que comercializaba. Más de 50 videos se encontraron. Más de 50 videos. Realmente es aterrador. Aterrador. 16 años tiene. No puede ser detenido justamente porque la justicia a nivel nacional se dice que un menor de edad no puede quedar detenido. Claro. Pero fue entregado a Lupi, que se va a hacer cargo ahora en esta situación. Sin embargo, es realmente aterrador saber que puede ser tu hijo, tu hermano. Y que no estás al tanto tampoco. Y no sabes. Exactamente. Que eso también es lo que llamó muchísimo la atención. Realmente una noticia que conmocionó a todo Chaco. Y nosotros tuvimos la chance de poder hablar con la fiscal sobre este hecho que realmente en el día de ayer fue noticia principal de los diarios. Gracias. Gracias. Gracias.